La pandemia ha incrementado el uso de plataformas como Tinder, Bumble e Instagram. De acuerdo a cifras de la firma de Competitive Intelligence Unit, en 2021, un 59.1% de las personas afirma haber tenido una relación con alguien que conoció en línea, un aumento del 31.9% respecto al año anterior. Para este 2022, se estima que dicho porcentaje aumente a 69.4%. A decir de expertos, el crecimiento está relacionado con el empujón digital que se presentó en este último año y que ha desplazado la vida social a un espacio digital ante el confinamiento. En la antesala de la celebración del Día de San Valentín, se observa que WhatsApp se ha convertido en la red favorita. En 2020, un 33% dijo haber recurrido a ella. En 2021, un 36% dijo que utilizó dicha aplicación de mensajería. Facebook no se queda atrás. Sin embargo, en 2021 perdió popularidad, pues solamente un 22% de las personas utilizaron esta red para ligar, mientras que en 2020, el porcentaje era de 25%. Instagram se coloca como la tercera red o plataforma más utilizada por los mexicanos para conseguir pareja, y es que en 2021, un 21% de las personas la utilizó. Además, Tinder tomó la delantera al ser utilizada por un 48% de los usuarios, seguida de Bumble con un 29% y Badoo con un 9%. Respecto a la experiencia que han adquirido con este tipo de apps, la mitad de los internautas reporta que las han utilizado y para el 70% de los casos la experiencia ha sido buena o regular. Cintia Salazar, Noticias 28.